¡Hola chicos! A un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo episodio de ¿Qué hacer con? En el último vídeo hicisteis muchísimo apoyo y me pusisteis varios nombres encima de la mesa. Además ha habido algún nombre como el de Fekir que me ha salido en las últimas horas por el tema de la lesión y bueno, pues en fin, jugadores que yo creo que viene bien hablar de ellos en este momento, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que aquí en la descripción tenéis el número de contacto de mi proveedor de camisetas que le podéis hablar para cualquier tipo de información. Ya sabéis, buen precio, buena calidad, totalmente fiable y ya sabéis, todo en la descripción, ¿vale? Esta vez he seleccionado 5 nombres del último vídeo, como ya he dicho y bueno, sin enrollarme mucho más, pues iré poniendo por aquí o por aquí, no lo sé, depende del carrasco de edición donde lo ponga pues la fichita de los jugadores de la Liga Fantasy marca que en este caso vamos a hablar, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar de Roberto Soldado, ¿vale? El Soldado, la verdad que viene el Granada en un gran estado de forma, que su valor ha estado aumentando notoriamente pero yo sinceramente con Soldado era un delantero que al principio de la temporada, no sé, como que no me terminaba de convencer no sé por qué, pues era por su avanzada de edad, no lo sé sinceramente pero no me terminaba de dar muchísima confianza, empezó puntuando muy bien y pues regularmente tampoco está puntuando del todo mal por el hecho de que pues el Granada pues está obviamente sacando buenos resultados pero ¿cuál es el problema? Que está siendo un delantero que se está elevando muchísimo el precio está elevando, pues su valor está por encima de los 10 millones, de todas formas lo estaréis viendo por aquí y pues actualmente está cerca de, bueno, sobrepasa los 10 millones si me equivoco, la última vez que lo he visto eran 12 millones bueno, un precio bastante alto para Roberto Soldado y que en el cual yo creo que lo mejor, sinceramente, pero pese a que el Granada esté en un gran estado de forma es vender a Soldado, ¿por qué? Porque sinceramente si hubiera sido el lanzador de penaltis y a lo mejor estuviera estando más activo en el tema de los goles del Granada que ojo, que está marcando bastante goles el Granada pero que su delantero centro, que no está jugando del todo mal pero que no está transformando ese buen juego y buena racha sobre todo del Granada en goles pues me hace pensar que cuando el Granada sufra una racha más negativa no va a terminar sacando excesivamente buenos puntos y actualmente está en un punto bastante alto y que con ese dinerito podemos sacar bastante provecho e invertirlo en otro tipo de jugador o fichar otro tipo de, bueno, sí, invertirlo en otro jugador y sacar más provecho de ese valor, de ese dinero y no en Roberto Soldado, ¿vale? Pasamos y vamos a hablar del Englet, ¿vale? Jugador del Barcelona, ya sabéis que va a jugar muchísimo el bajo nivel de un Titi, las lesiones y que Dodivo, pues realmente no termina de convencer ni a Valverde ni más o menos, pues al FC Barcelona sigue siendo un central muy joven y que obviamente yo creo que le van a faltar oportunidades en este Barcelona pero ¿qué sucede con el Englet? que el precio que actualmente marca al principio estaba en 23 millones es un jugador que lo más normal del mundo es que estuviera puntuando bien porque el Barcelona pues iría arriba en la clasificación estaría obviamente sacando grandes puntuaciones por porterías imbatidas pero no es así no es así, el Englet, tanto como podríamos hablar de Jordi Alba como Semedo, como Piqué, como el propio Terrestre pero en este caso quería hablar del Englet pues está siendo algo complicado el FC Barcelona el aspecto defensivo ayer contra el Villarreal se vio que el Barcelona defensivamente sigue estando lejos de su mejor nivel y yo creo que el Englet actualmente con Piqué os dije, mejor paciencia y fíjate que valía bastante más pero con el Englet yo creo que lo más adecuado sería vender actualmente, vender y apostar por otro tipo de defensas, por ejemplo actualmente una defensa muy, muy sólida es la del Atletic Club de Bilbao y que siempre está dando buenos resultados aunque encaje gol en cambio el Englet pues no termina de hacer una gran puntuación porque el Barcelona, si no me equivoco todavía no ha conseguido ni una portería imbatida en todo lo que va de liga ¿vale? pasamos ahora a un tema bastante, bastante importante que es Moï Gómez y Jon Tiberos ¿vale? dos jugadores en los cuales yo creo que va a ser bastante extenso esta charla sobre estos jugadores porque creo que es un tema bastante importante el del Villarreal ¿vale? en este caso podríamos hablar también de Samu Chuscuece pero ya hablamos de él en el anterior vídeo ¿vale? y quería hablar de ellos dos porque yo creo que es bueno cerrar el círculo que empezamos hablando de Samu Chuscuece ¿vale? yo considero que este Villarreal está en un gran momento de forma yo creo que Iborre y Zamo Anguisa van a ser titulares en el centro del campo o sea yo creo que no hay ninguna duda Cazorla por su gran estado de forma por la calidad que le da el Villarreal pues tampoco va a dejar de jugar ¿vale? está claro y luego yo creo que Gerard Moreno está en un gran estado de forma obviamente que Toko Kambi y Vaca están con peor tono que por ejemplo que Gerard Moreno y queda el tema de las bandas donde tenemos a Samu Chuscuece tenemos a Ontiberios y tenemos a Moï Gómez yo os dije que a Samu Chuscuece pese a que no fuera titular que yo creo que sí lo va a ser porque va a ser titular en la banda derecha yo creo que Moï Gómez y Ontiberios van a luchar más por la banda izquierda yo creo que Samu Chuscuece es bueno para tenerlo en vuestro equipo pero claro ahora queda la duda de Moï Gómez y de Ontiberios para esa banda izquierda y demás a ver yo personalmente ¿vale? creo que Ontiberios va a poder accederse con un puesto de titular en este Villarreal pero ¿qué sucede si no lo consigue? que obviamente aparte de que Moï Gómez le va a dar la titularidad que es un gran asistente Moï Gómez pero Ontiberios es es una bestia para salir de banquillo es un grandísimo revulsivo ya lo vimos en la jornada anterior que no pude hablar de jugadores revalorizados pero que sin duda hubiera hablado Ontiberios cuando él salió el equipo iba perdiendo o sea iba a empate 0 a 0 contra si no me equivoco era el Valladolid si no me equivoco y sale a los 2 minutos provoca un penalti en un cambio de ritmo espectacular y a los 5, 6, 7 minutos un centro Samu Chuscuece lo marca Ontiberios o sea que fue también buena actuación en el partido del Barça solo pude ver la primera parte y la verdad que el ataque del Villar pues tampoco fue el mejor del mundo la segunda parte no lo vi entonces no quiero hablar de algo que no terminé viendo para ver como como rindieron pero a lo que vengo a decir es que yo creo que son 2 jugadores al igual que Samu Chuscuece para tener en cuenta porque son 3 jugadores yo considero para 2 posiciones y para ese bagaje yo creo que merece mucho y merece mucho la pena tener a los 2 las cosas como son ¿por qué? porque juegue uno o juegue otro obviamente en una plantilla tener los 2 o incluso tener los 3 pues es jugártela mucho a un Villarreal aunque lo mejor que tiene el Villarreal es su ataque pero yo creo que es cierto que tengas a uno o a otro sea cual sea lo mantendrían tu equipo porque saliendo uno de refulsivo o saliendo otro va a actuar de gran manera y siendo titular también va a rendir de una manera bastante bastante buena y un Villarreal que realmente no tiene competiciones europeas que esta temporada solo se van a centrar en la liga y un poquito obviamente a la copa del rey considero que tener a los 2 es buena opción ya sea como titular o como suplente y luego pasamos al plato principal de hoy que es Fekir Fekir un Betis que precisamente sin Fekir ganaron un 3-1 marcó un doblete Loren espectacular recital que dio Joaquín Borges Iglesias volvió a meter gol que Borges Iglesias me lo estáis hablando bastante y a lo mejor seguramente el próximo episodio hablamos de Borges Iglesias entonces no voy a decir nada de Borges Iglesias pero tema Fekir ya sabemos que se ha lesionado en torno a 4-6 semanas de baja es un jugador bastante es una baja bastante significativa la verdad es bastante significativa porque es el jugador estrella de este Betis y encima un Betis que no pasaba por su mejor momento claro ahora ganas sin su estrella pues parece que van a poder sobrevivir sin Fekir vale pero a lo que nos interesa a nosotros más al margen de los aficionados del Betis que obviamente quieren que su equipo gane es lógico tenemos que pensar un poco en nuestra Liga Fantasy en nuestro propio equipo y decir si el dinero que vale actualmente a Fekir mejor invertir en otro jugador vale aquí os voy a dar varios consejos vale si estáis jugando en una liga con mucha gente es decir que está llena la liga yo considero que vender a Fekir puede ser un error ¿por qué? porque cuanto más jugadores tienes mucha más competencia tienes tienes a muchos usuarios donde están ganando dinero entonces dejar perder tu estrella a un Fekir que yo creo que va a puntuar muy muy bien que el Betis realmente no estaba ganando los partidos y estaba puntuando aún así bien tiene muchas posibilidades de que tú lo pongas a vender lo termines vendiendo y dentro de un mes o cuando vuelva a salir en el mercado no puedas ficharlo y se lo lleve otro rival en cambio si estás jugando en una liga pues más reducida un par de amigos tres, cuatro y más o menos por los subfichajes y que tengas un poquito más controlado todo puedas saber si no tienen realmente millones a lo mejor si merece la pena vender a Fekir sabiendo que ninguno de tus rivales te lo va a poder fichar ¿por qué? porque obviamente Fekir a día de hoy es un gran jugador y aunque dentro de un mes baje de precio tenerlo en tu equipo es un seguro de puntos otra cosa que es obviamente mi consejo es decir no venderlo no venderlo porque es un jugadorazo y aunque perdáis un poquito de dinero merece la pena aguantarlo porque seguramente cuando vuelvan el Betis volverá a subir el precio porque obviamente vuelve a jugar entonces yo creo que ese bagaje es interesante quedarlo excepto en el caso de que juguemos en una liga con muy poquita gente y que pues esos millones a lo mejor que pueda bajar 5, 3, 4, 6, 7 millones por estar un mes de baja que dudo mucho que baje tanto de precio si fuera 2, 3 meses si lo entendería pero estando un mes de baja pues no sinceramente pues obviamente ese dinero está bien tenerlo bastante en cuenta para poder invertir en algo mientras y luego volver a intentar recuperar a ese jugador pero como digo mientras que tengamos una liga con muchos jugadores o simplemente si queréis seguir mi consejo es no vender vale no vender solo en ese caso de liga reducida y que sepáis que vuestros rivales no tienen dinero vale así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad vuestro like espero que os suscribáis que mucha gente que vea ese tipo de vídeos y no está suscrita me podéis dejar en comentarios quienes son los próximos 5 jugadores que queréis que hablan en este vídeo y en este tipo de vídeos y nada que mañana tenéis vídeo de la jornada siguiente de preparación que creo que es las 7 lo que pasa es que entre estas jornadas y en 3 semanas estoy liado y es cierto que no habrá terminado la propia jornada 6 pero si no vamos a tener muy poquito tiempo para preparar la jornada y mejor hacerlo con un poquito de tiempo y ir con un poquito más de precaución sobre todo para los partidos que se han jugado así que nada chicos dejad vuestro like y nos vemos en la próxima adiós